Para este fin de semana, se pronostica un ambiente sumamente caluroso en la península de Yucatán. No se hartan chubascos en algunas áreas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. A lo largo de la tarde se prevé el desarrollo de zonas de tormenta con actividad eléctrica y zonas de viento con lluvias muy fuertes en sitios de Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, chubascos en áreas de Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad y Estado de México, así como en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las previsiones meteorológicas específicamente para la península de Yucatán son de cielo nublado, ambiente caluroso y vientos con rachas de 50 kilómetros por hora en zonas costeras.